El joven repartidor de gas identificado como René Dipson Vigil Sánchez de 25 años fue agribiado a balazos mientras laboraba en el sector conocido como La Quebrada del Zapote del Cantón Loma de la Cruz del municipio de Jucuapa en Usulután. Según informó la Fiscalía General de la República, Vigil fue interceptado por sujetos que le esperaban a su paso y quienes le propiciaron al menos ocho impactos de bala. El cuerpo del joven quedó tendido sobre la motocicleta con la que diariamente salía a trabajar. Se conducía una motocicleta, al parecer era una persona que se dedicaba a comercializar con productos de gas, propán, y sí estaba en una motocicleta y tenía como tres tanquesitos ahí de gas. ¿Tienen conocimiento tal vez de qué podría haber sido el móvil? Hasta el momento no, no tenemos ningún testigo ni ninguna persona que se haya acercado a la escena, se desconoce hasta el momento. ¿Quién pudo haber sido, cuánto pudieron haber sido o el móvil que haya llevado a que se cometiera el ilícito? ¿La exposición quedó el cuerpo en la escena? Fíjense que quedó sobre la motocicleta, sobre un cerco. ¿Su piel no portaba algún tatuaje? No, no, no se le encuentra ningún tatuaje, no sirvo a pandillas, ni tampoco ningún tatuaje decorativo. De este asesinato, las autoridades dijeron aún no tener indicios sobre los responsables, pero sí manifestaron ya haber iniciado con las investigaciones. Identificada por el presente homicidio, corresponde al nombre de René Dixon Vigil Sánchez, de aproximadamente 25 años de edad, presenta cuatro lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Aproximadamente la fecha, la hora que se maneja es como desde la una de la tarde más o menos que esta persona le quitaron la vida. Se desconoce quiénes pudieran haber sido los presuntos sujetos, ni el móvil también no se tiene hasta el momento, es sujeto de investigación. ¿Se tiene antecedentes de la persona? Hasta el momento no, se desconoce si pertenecía a algún grupo delincuencial. También aseguraron que el lugar es bastante asediado por las pandillas y que en los últimos días la incidencia delincuencial ha aumentado. Y no descartan que estas estructuras estén detrás de este asesinato. Camarógrafo Cristian Jiménez, Gabriel Morales, Noticiero TVM.